Hola, hola Está Rubén Rodríguez hay un montón de músicos que estamos viendo aquí entre nosotros y gracias a todos los vecinos y vecinas que hemos acompañado Sobre la pala de mi lengua, vive el himno de mi corazón Y en tu alianza más perfecta, que injusticia me une a vos Nadie es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza, que inclina mi parecer Nadie puede dormirse aquí, ah, lo puedo hacer Ya salve cruzando la mar, te seduciré Solo podremos chocando Oh 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 Naturalmente en mi presente Busca flores al lado Nada hay que nada prohíba Ya te veo andar en libertad Que no se rasgue Como será el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí Algo tengo a hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré por felicidad Te veo andar en libertad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días de esta manera y con todo este talento sobre el escenario del teatro de Roma les agradecemos a todos y a todas la presencia de esta tarde una masa y una masa